¡Muy buenos días a todos y todas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El 22 de marzo de cada año celebramos el Día Internacional del Agua con el objetivo de sensibilizar a todas las personas de la importancia del agua dulce y el cuidado de este recurso natural. Es un hecho triste saber que 783 millones de personas en todo el mundo todavía no tienen acceso a agua limpia. Más de 2.5 millones de personas todavía no tienen acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas. El Día Mundial del Agua es un día en el... Que la gente puede centrarse en las muchas formas en que... Puede participar para ayudar a recuperar el acceso a agua limpia y segura. Y segura también se destaca con este día otros temas relacionados... Temas relacionados con el agua como la protección de los ecosistemas acuáticos como el agua. ¡Buenos días! Y es precisamente este motivo que nos convoca para la isla del pabellón nacional. Gracias Melina. Orden del día. Primero, estudiantes que por su cuidado, compromiso y promoción del recurso hídrico y San Bandera. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. A continuación, tercero, himno de Bogotá. Cuarto punto, himno del colegio José Martín. Quinto, palabras de la señora coordinadora Indira Vergara. ¡Agua de todos los tiempos! Sexto, colaps de las actividades de los estudiantes de las jornadas mañana y tarde. Séptimo, pausa activa. Octavo, acto cultural, acto cultural dos. Presentación, videoclip, ¡Agua! Noveno, marcha final. Primero, estudiantes que por su cuidado, compromiso y promoción del recurso hídrico y San Bandera. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Noveno, marcha final. No pudiera invocar En surtos de dolores Que bien que viva ya Que bien que viva ya Tercer Hidro de Bogotá Entonemos un himno a tu cielo A tu tierra y tu puro vivir Blanca estrella que alumbra en los Andes Ancha senda que va al porvenir Blanca estrella que alumbra en los Andes Ancha senda que va al porvenir Cuarto punto Hidro del Colegio José Martí Oh martianos, marchemos altivos Hacia un horizonte feliz Con trabajo y estudio en las aulas Forjaremos un gran porvenir Quinto Palabras de la señora coordinadora Indira Vergara Muy buenos días comunidad martiana Reciban todos un cordial y muy cariñoso saludo Paso por aquí a recordarles que este lunes 22 de marzo Estaremos conmemorando una fecha más sobre el Día Mundial del Agua Mi invitación muy cordial es que le encontremos a partir de la reflexión sentido a la importancia del agua para de esta manera poder encontrar las mejores soluciones que aseguren su conservación, su cuidado y su protección Sexto, colaps de las actividades de los estudiantes de las jornadas mañana y tarde ¡Suscríbete al canal! Séptimo, pausa activa Hola guardianes del agua Y no olviden hacer una pausa activa durante el día Octavio Octavio Acto cultural Poema El hombre y el mar De Charles Baudelier Hombre libre Hombre libre, por siempre tú has de querer el mar El mar es el espejo en que te ves tú mismo En su desenvolver de olas sin cesar Tu espíritu no es menos amargo que tu abismo Navy te goza es tu amor de la luz sin cesar Aquí el amor es el amor de la luz sin cesar Tú acaricias con ojos y brazos su oleaje Tu corazón se duerme en su rumor complejoaringa al sol de su gemido fragoroso y salvaje Sois los dos tenebrosos y discretos a la par Hombre, nadie alcanzó tu fondo por completo Omar, nadie ha podido tus riquezas lograr Los dos con igual celo guardáis vuestro secreto Acto cultural 2 Presentación, videoclip, agua Gracias por ver el video Agua que cae del cielo Agua que viene y va Agua que está en mi sangre Y en mi llorar Agua que está en el río Agua con sal de mar Agua con brillo y frío Hielo y cristal Agua de todos los tiempos Llega tu encanto en el humedad Agua que traes la vida Danos tu magia para sembrar Agua que cae del cielo Agua que viene y va Agua que está en mi sangre Y en mi llorar Agua sobre las nubes Nieve, lago y gracia Agua sobre las olas Agua de todos los tiempos Agua de todos los tiempos Llega tu encanto en el humedad Agua que traes la vida Agua que traes la vida Danos tu magia para sembrar Agua que habitas la brisa Llena de gotas el manantial Agua que estás en el cielo Aquí en la tierra Agua que traes la paz Agua pinta en el cielo Agua danza en el mar Agua canta en el río Ven a sanar Agua pinta en el cielo Agua pinta en el cielo Agua que viene y va 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 ¡Viene y va! ¡Agua que está en mi sangre! ¡Agua que está en el río! ¡Agua con sal de mar! ¡Agua con brillo y frío, hielo y cristal! ¡Agua con sal de mar! Y ese potencial también que tenemos nosotros como protectores del agua en todo el mundo. Entonces, muchas gracias por estar conectados con este canto colectivo, con este propósito de cuidar las aguas del planeta. Y el 22 de marzo estaremos con Canto al Agua una vez más. Un saludo, muchas gracias. ¡Agua con sal de marzo! 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 ¡Agua con sal de marzo!